O sea, no es posible que, por ejemplo, una de las cosas que conversamos en comerciales bastó con que saliera el video del hermano de Gonzalo, de Rodrigo, días antes o una o dos semanas después, perdón, del accidente, para que la Fuerza Aérea, o para que los medios de comunicación dijera ¡Ah, perfecto! El piloto era Juan Pablo Mallea. Y uno dice, o sea, empezó ahí, empezaron recién las conjeturas, y la Fuerza Aérea dice, pero ojo, no nos detengamos en esto porque este avión es VIMO, o sea, se puede manejar por ambos lados, así que no descartemos que la Teniente Fernández pudiese estar maniobrando el avión al momento del accidente. Entonces uno dice, independiente de quién estaba o no volando, uno dice, ¿por qué la Fuerza Aérea omite o demora en entregar información? ¿Por qué es poco transparente? Yo este documento que te mostré en comerciales, la Fuerza Aérea se demoró dos semanas, tres semanas. ¿Señor, no puedes mostrar a esa cámara y explicar bien qué es lo que tiene ese documento? No sé si se va a ver muy bien, pero mira, este documento que está acá, esta es la orden de vuelo de la misión de, aquí lo que está destacado es la orden de vuelo de la misión de Juan Fernández. Vemos que aquí dice, caza, al lado centauro, que centauro es el nombre que se le dio al caza, y ahí dice piloto, mamut, que era el nombre de combate de Juan Pablo Mallea, y al lado furtiva, que es Carolina Fernández. Esto es la orden de vuelo del caza del 2 de septiembre, que fue cuando ocurrió el accidente. Yo me demoré un día en tener esta orden, y la Fuerza Aérea se demoró muchos, muchos días en reconocer públicamente quién iba piloteando el avión. Aquí yo no quiero, en base a ese documento, ¿quién iba piloteando, claramente? Juan Pablo Mallea. Ya. Aquí yo no estoy, yo no quiero, y quiero hacer hincapié, permiso, voy a quitar esto, yo no quiero hacer hincapié en de quién es la culpa y quién iba piloteando, porque aquí hay alguna forma de responsabilidad compartida por todos lados. Pero ¿por qué la Fuerza Aérea dice eso? En una conferencia de prensa que dio el general Celedón, un periodista le pregunta y le dice, ¿qué hay de cierto que existió una misión en donde habría habido un cuasi-accidente? Se le pregunta de esta forma. Y el general Celedón dice que esa misión nunca existió, de que nunca habían volado juntos y que nunca había pasado nada. Y aquí, nuevamente, le estoy mostrando la cámara, esta es justamente otro orden de vuelo en donde, que data del 30 de junio de ese año, en donde efectivamente aquí es el primero, esa dice efectivamente que el piloto era Juan Pablo Mallea en este caso, y Carolina Fernández también con destino a Juan Fernández. Entonces tú dices, ¿por qué la Fuerza Aérea de Partida no fue transparente a la hora de la información? ¿Por qué también negó esta misión? Entonces uno como familiar, y una persona, en este caso los abogados, o yo como que estoy investigando el caso, uno dice, ¿por qué la Fuerza Aérea ha puesto tantas trabas para conocer la verdad? Dio de baja o despidió a un general que bajo mi criterio no tenía nada, ninguna responsabilidad. No es posible que el comandante en jefe hasta el día de hoy se haya mantenido al margen del tema, y en el sumario interno que se hizo a la Fuerza Aérea, uno de los puntos del sumario se establecía de que un general, en este caso el general Illy, tenía que ser sancionado porque él era el general que estaba a cargo del comando de combate. El comando de combate, para que entiendan, es el grupo que maneja todas las operaciones de la Fuerza Aérea. Él, por un tema administrativo de alguna forma, tenía una responsabilidad interna en este sumario, se le iba a aplicar la sanción, pero no se le pudo aplicar. ¿Por qué? Porque, mágicamente, este general se fue a retiro. No fue dado de baja, sino que se fue a retiro. Entonces se estableció internamente que como el general que se le iba a aplicar la sanción estaba fuera de la institución, no se le aplica la sanción. Perdón, señor. Pero ¿qué pasó mágicamente? Que ahora ese general está recontratado por la Fuerza Aérea trabajando para el comandante en jefe. Sin ninguna sanción. Entonces tú dices, ¿por qué la Fuerza Aérea o por qué se manejan las cosas de esta forma? Si estamos en un ámbito de que se sepa la verdad, tal como te lo dije en un comienzo, ¿para qué hacen las cosas bien? Si se pueden hacer mal y funcionan. Entonces hoy la justicia, lamentablemente, no es tal. Hoy, en la justicia, quien gana no es quien puede demostrar la verdad, sino quien la puede manejar mejor. Y eso, lamentablemente, estamos frente... Yo creo que para mí me da vergüenza también hablar de un sistema así, en donde espero que efectivamente no todos los abogados y no todas las personas que participan de este sistema judicial estén enviciados en eso, pero lamentablemente estamos en presencia de eso.